Por enseñarnos a ver oportunidades aún en los momentos más retadores, por el tiempo que dedicas a preparar la clase y las muchas horas en las que tu prioridad ha sido compartir el conocimiento, por tu paciencia bien entrenada, por tu sexto sentido para ver nuestros talentos y motivarnos a creer en ellos, por no dejarnos rendir, por tu vocación que nos inspira a vivir con pasión, por mostrarnos que la disciplina y el compromiso es la mejor combinación para alcanzar un propósito, porque asumiste el reto de llevar el salón de clase a una pantalla y con esto nos diste el mensaje más importante, a pesar de la distancia siempre hay una forma de estar cerca, por estar, escuchar y acompañarnos. Gracias profe. Gracias profe. Gracias profe. Gracias profe. Gracias profe. Gracias.